Música Música Que tal Betty en Madrid Que tal amigos, que tal amigas Colegas de la comunicación digital Me da mucha complacencia y alegría La creación de Betty La combinación de sus dos nombres Que reflejan en la comunicación digital A través de las redes sociales Campañas estratégicas y exitosas Les esperarán Porque van a lograr Reposicionar y consolidar marcas Y hacer que su comunicación Resasenta a nivel digital Sean verdaderamente espectaculares Felicidades Por la creación de Betty Y que Dios Por la interacción de San Francisco de Sales De Tupacica Acupé Nuestra Madre Les bendiga Y les acompañe siempre Les saluda El director general de Noticias Vía de Puno El señor La idea de Alejandro Más Miel Desde el estudio número uno En el populoso Barrio San Vicente De la ciudad de Azul Más Miel ¡Gracias!